Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es César Moreno y soy el maracucho en Chile. Hoy les voy a hablar de un tema del que creo no les presta mucha atención. Y entonces cuando llegan a Chile andan todos perdidos porque no tienen idea de qué hacer. ¿Cómo trasladarse del aeropuerto a su destino final? Bien sea a la habitación que arrendaron, o al apartamento del amigo donde se van a quedar, o al hotel donde se van a quedar. Les voy a dar tres opciones. Antes de eso les voy a dar un consejo muy importante. Y es que en Venezuela, anoten bien la dirección a donde van a llegar. Porque aquí en el aeropuerto no hay wifi y no van a poder entrar a internet a revisar o a preguntarle a sus amigos, nada de eso. Entonces ya saben, anoten un papelito bien la dirección para que luego no anden perdidos. Primera opción. La primera opción que les voy a dar es el taxi. Con los taxis tienen que tener mucho cuidado porque aquí, al igual que en todos los aeropuertos del mundo, se van a encontrar un montón de taxistas buitres esperando agarrar al primer mongólico comejujo que se encuentren saliendo del aeropuerto. A los que salgan del aeropuerto, a los que salgan de la zona de inmigración, que ya pasaron todo el susto, ya no me van a deportar, se relajan un poquito y justo en las salidas de inmigración del lado derecho se van a encontrar una zona donde están los taxis del aeropuerto. Además, si salen también, justamente saliendo del aeropuerto, se van a encontrar un montón de gente que están ofreciendo el taxi. Ahora, el precio debería ser alrededor de los 18 mil pesos, que vienen siendo más o menos unos 27 dólares, 25 dólares, vendiéndolo con Mastercam. ¿Qué pasa? Que no se van a encontrar ese precio. Por lo general les van a ofrecer que si, no, 25 mil pesos, 30 mil pesos, así que ya saben, tienen que tener mucho cuidado con eso, es alrededor de los 18 mil pesos. Yo les recomiendo que lleguen a la taquilla que aparece ahí, de los taxis del aeropuerto. Es más confiable y no distorsionan tanto los precios. Ahora, ¿qué pasa si no tienen pesos? Solamente traen dólares. Juntamente al lado de esa oficina, está la oficina, hay una casa de cambio. Ahí pueden llegar y cambiar. No les recomiendo que cambien mucho porque la tasa de cambio es un poco alta y se les va a salir un poquito más caro. También solamente lo necesario, que si para pagar el taxi o para trasladarse o lo que vayan a hacer al otro día, antes de llegar al centro, que es donde les recomiendo que cambien a peso. La segunda opción. La segunda opción es el Transvip. El Transvip, las oficinas de Transvip la van a conseguir también saliendo de inmigración del lado derecho. Ahí mismo, al lado de los taxis del aeropuerto, están las oficinas de Transvip. ¿Cómo funciona el Transvip? El Transvip viene siendo como unas vans que funcionan como un taxi colectivo. La idea es como que uno les da la dirección y se llena de varias personas, personas que nosotros no conocemos y que van a distintos lugares de Santiago y se van todos en la misma vana. Esta opción es muchísimo más económico que tomar un taxi. Viene saliendo alrededor de 7.500 pesos. Una ventaja que tiene eso es que lo pueden pagar en dólares, que viene siendo como unos 10 dólares. O si no, ahí mismo, al lado, está la casa del cambio y pueden cambiar entonces un poco de dólares para pagar el Transvip. Una vez que compren su boleto en la taquilla del Transvip, deben salir del aeropuerto y allí se van a encontrar unas vans. Las vans son como de un color dorado y dicen grande Transvip. Ahora, esta opción se la recomiendo si van ustedes solos. Sale muchísimo más barato tomar el Transvip. Pero si van llegando con un grupo, por ejemplo, unas 3, 4 personas o incluso hasta 2 personas, les sale más conveniente ese taxi. Una vez que se monten en el Transvip, va a ser una ruta para dejar todas las personas que se montaron. Quizás ustedes vayan de primero, en la mitad o quizás ustedes sean los low-end. Otra cosa, el precio que les di, que es de 7.500 pesos, aplica para Santiago Centro. Si ustedes van a Providencia, si van a Las Condes o si van a alguna otra comuna, entonces el precio es un poco más caro. Otra ventaja que tiene el Transvip es que se puede reservar. Le pueden decir a algún amigo que tengan aquí en Santiago que haga una reservación o que le pague el Transvip y entonces ya así cuando lleguen solamente tienen que dar el código y se montan de una vez. Otra ventaja que tiene el Transvip es que funciona a las 24 horas. Si ustedes llegan a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana, no tienen problema por eso. Tercera opción, los autobuses de centro puerto. Estos autobuses se los van a encontrar cuando salgan del aeropuerto. Ustedes salen, como les dije, del lado derecho se van a encontrar los microbuses de Transvip y si ustedes van un poco más adelante, se van a encontrar entonces unos buses grandes que son azules y dicen centro puerto. Estos autobuses tienen una ruta que va desde el aeropuerto hasta la estación de los héroes del metro. Pero también hacen una parada en la terminal, así que ustedes si van a ir, por ejemplo, a alguna otra región, o si necesitan llegar al terminal de autobuses, fácil pueden tomar este autobús. La ventaja que tienen irse en autobús es que es muchísimo más barato que tomar el Transvip y mucho más que un taxi. El precio oscila más o menos en los 1,700 pesos. Se paga ahí mismo con los pesos, así que deben cambiar. Algo que tienen estos autobuses es que funcionen en un horario, no funcionan las 24 horas. Si van del aeropuerto hasta la estación de los héroes, funcionan desde las 6 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. La frecuencia de estos autobuses es que salen cada 10 minutos. Si llegan a la estación de los héroes, pueden pagar un ticket del metro para trasladarse a su destino final o pueden caminar si se van a quedar alrededor del centro de Santiago, alrededor de esa zona. Y bueno amigos, listo. Estas son las tres opciones que yo les recomiendo. Yo cuando llegué al aeropuerto tomé un Transvip, lo pagué en dólares, no llegué a la casa de cambio porque además llegué en la madrugada. Entonces pagué en dólares, los 10, creo que fueron aproximadamente 10 dólares y me llevó hasta la casa donde me iba a quedar. Si tienen alguna duda con los datos que les acabo de dar, recuerden que los pueden comentar acá abajo. No se olviden darle me gusta al video y suscríbanse al canal. Suscribirse al canal, yo creo que YouTube cometió un error con eso de suscribirse. Cuando uno le den suscribirse piensan, no, me van a quitar aquí un montón de plata, le voy a vender el alma a YouTube. Suscribirse no cuenta nada, así que ya saben, no les cuesta nada, suscríbanse acá abajo. Y también no se olviden de seguirme en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, les voy a dar los enlaces por aquí abajo. Entonces me despido, espero que les haya servido este video. Cualquier comentario recuerden por aquí abajito y estamos en contacto. Se despide entonces el maracucho en Chile.